La familia del Peugeot 308, la más exitosa de la marca, tiene a su máximo exponente, el 308 GTI by Peugeot Sport. Este modelo deportivo debutó en el Festival de la Velocidad de Goodwood y se exhibió en el Salón de Frankfurt 2015. El 308 GTI es el tercer vehículo de producción desarrollado por Peugeot Sport luego del RCZ-R y del 208 GTI. Visualmente resalta la carrocería rebajada en 11 milímetros con respecto al 308 stand. Las llantas de aleación de 19 pulgadas con grandes frenos a disco de 38 centímetros en el eje delantero y de 27 centímetros en el trasero. Paros con tecnología LED, entradas de aire en negro con borde cromado y la doble salida de escape. Con 4 metros 25 de largo y 1.45 de alto, utiliza la plataforma modular EMP2, que se presentó con la segunda generación del 308 europeo y que estará presente en numerosos modelos del grupo PSA. El Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport está propulsado por un motor naftero de 4 cilindros, 1.6 litros THP con potencias de 250 o 270 caballos. La transmisión es manual de 6 velocidades. La versión de 250 caballos acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.2 segundos, mientras que la de 270 caballos lo hace en 6. Ambas alcanzan los 250 kilómetros por hora de velocidad máxima, limitada electrónicamente. Esta planta motriz cumple con las normas de emisiones Euro 6, incorpora al sistema Stop & Start y logra un consumo de 6 litros cada 100 kilómetros. La tracción es delantera y cuenta con un diferencial de deslizamiento limitado torsen, que dirige el torque a la rueda con mayor tracción para una mejor respuesta en curvas. Por otra parte, el control electrónico de estabilidad puede desconectarse totalmente. Naturalmente, el 308 GTI cuenta con butacas deportivas que están tapizadas en combinación de cuero y alcantara. Además, el volante de dimensiones pequeñas, con logo GTI, marca roja y cuero, que junto al instrumental, al Head-Up Display y a la pantalla táctil en la consola central, forman lo que Peugeot denomina i-Cockpit. Para el equipaje, ofrece un baúl de 470 litros. En cuanto al equipamiento, se destacan la mencionada pantalla multimedia de 9.7 pulgadas, la cámara para el retroceso y un paquete deportivo, que mediante un comando en la consola central, cambia los colores del instrumental, la respuesta del acelerador y el sonido del motor. La gama de colores de carrocería está compuesta por 6 variantes, además de la combinación en negro y rojo. Desde el lanzamiento del 205 GTI, Peugeot comercializó más de 800.000 modelos deportivos, incluyendo al 405 MI16, 208 GTI, RCZ y varios más. El 308 GTI by Peugeot Sport circula en las calles europeas desde octubre de 2015. Peugeot Argentina inició el proceso de homologación para su comercialización en el segundo semestre de 2016. Peugeot Argentina inició el proceso de homologación para su comercialización en las calles europeas. Peugeot Argentina inició el proceso de homologación para su comercialización en las calles europeas.